Hola, vamos a hacer un arroz con leche en la ollita Vamos a coger un litro de leche, da igual que sea desnatada, yo la uso desnatada y me sale estupendo Sale muy cremoso, pero si queréis podéis cambiar un vaso, un vaso menos, lo cambiáis por un bote de nata Pero vamos, que ya os digo que sale muy bien Una barrita de canela y llevaría la cáscara de limón, la parte amarilla, pero no tengo y me apetece hacer arroz con leche Entonces, en vez de limón, pues le voy a echar unas gotitas de esencia de vainilla Podría salir también vainilla en polvo, o sea, azúcar vainillado Vale, pues ahora cogemos y un vaso de la medida de agua, como la que usáis para el bizcocho del convento, lleno de arroz Y ahí para dentro Lo movemos bien Lo agarramos Y ponemos Menú cocina Y ya está Y ahora le echaremos el azúcar Bueno, y ahora la olla ya está, ¿eh? Ahora abrimos Aquí tenemos el arroz Lo movemos un poquito Y ahora ponemos menú cocina Y ahora arrancará el bien Y entonces le echamos el azúcar Hay mucha gente que dice que le echa el azúcar al mismo tiempo que el arroz Entonces no entiendo cómo no se le queda pegado o al fundirse el azúcar Se hace... No sé, tiene que quedar pegado, pero bueno Yo siempre lo he hecho así La verdad que queda muy, muy cremoso El arroz está en su punto Y ahora ya está arrancando el bien Pues le echamos el azúcar Huele muy bien Aunque no lleven la cáscara de limón Lo importante es que lleven la canela Y ahora lo llevo moviendo Para que se vaya deshaciendo el azúcar Pues durante un par de minutos Y qué contentos se van a poner Porque mientras estoy haciendo la comida Nos estoy haciendo el postre Y ya veis lo que cuesta Nada Echarlo todo Ocho minutos Y ahora nada Para echar el azúcar Ha parado un poquito Pero ahora empieza otra vez a hacer burbuja Bien, que vamos moviendo Son dos minutitos y habrá bastante Vamos a dejar así No pongo la cámara para que veáis El ratito que voy a estar Y es que esta olla no cansa Es que esta olla anima Vamos, yo cada día Bueno, no hago más cosas porque Dios mío, si estuviera todo el día en casa Estas chavachispas Haciendo burbuja Voy a enseñar como está Para que veáis ¿Veis como va hirviendo? Pues lo va a ir moviendo Y se va espesando ¿Veis? Y eso que era leche semi desnatada Voy a ir moviendo El punto del arroz Estupendo Bueno, yo creo que Ya se ha deshecho muy muy bien El azúcar Exacto, ¿es? Vale Vamos a poner aquí Y ahora vamos a cancelar Un poquito Hasta que se Tranquilice un poco Y no vamos a sacar la cubeta La vamos a dejar aquí Con el calor que queda Y lo vamos a dejar reposar Unos 3 o 4 minutos Antes de servir los bowls Me va parando Bueno, pues ahora lo dejamos ahí Que repose Aún está Con la burbuja hirviendo O sea, por eso Que estéis el ratito Que yo os tardo Porque habrán sido Un par de minutitos No paráis Y aún está En pleno acogeo, ¿eh? Y lo dejáis así Y ahora os diré Los minutitos Que lo he tenido reposando, ¿eh? Ha pasado 4 minutos Haciendo reposo Y ahora lo vamos a sacar Con cucharón Y lo vamos a ir poniendo ahí a los bowls Y ahora os enseño lo cremoso que queda Y ya para esta noche no tengo nada Bueno, si llega a la noche, claro Aquí se lo comen hasta caliente Ahora tengo que sacarlo Ya lo puedo regañar más Mirad que cremoso esto Mirad ¿Veis? Y eso que es semilla Ahí Vale, lo voy a dejar aquí Aquí detrás Y ahora cogemos Y le ponemos la canela Bueno, un poco de ne差 Y ya Y ya Veamos Y ya Basta Y ya Que no es así, bien generoso y otro día os enseñaré a hacer la tarta de arroz con leche es lo mismo, pero con otra cosita más vale pues ya está la arroz con leche ¿habéis visto que es sencillo? mirad, ¿veis? ¿veis que cremoso? pues cuando se haya enfriado estupendos ¿vale? pues venga, hasta otra